¡Sento! 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 Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Yo te adoro ¡Más fuerte, dígaselo! Mi Jesús Yo te amo Mi Jesús Mi Jesús Yo te adoro ¡Más fuerte! Como las águilas Volaré Como un corderito Saltaré Como las águilas Volaré Como un corderito ¡Saltando! 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 Me alabaré Y dando vueltas Me gozaré ¡Saltando! Me alabaré Y dando vueltas ¡Me gozaré! ¡Cresto! 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 ¡הו salve! Que vive, que vive Cristo vive Que vive, que vive Cristo vive ¿Quién te sana? Cristo sana ¿Quién te liberta? Cristo liberta ¿Cómo estamos? Bendecidos, prosperados En victoria, gloria a Dios Si estás bendecido, brinda Cristo Si me dicen adónde vas Yo voy a alabar al Señor Si me dicen adónde vas Yo voy a alabar al Señor Pregúntale a tu hermano ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, tan solas ¿Cómo lo vas a hacer? Ministros ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Fue lo que alaba, pueblo que vive, pueblo que alaba Y en su nombre, lo adiós, y en su nombre, lo adiós Dios te bendiga, querido vecino, vecina Villa Mercedes, es de Jesucristo Somos tu ministerio, Marcos, Bolivia Aleluya, 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 Gloria sea Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, mi papito Dios Yo te alabo, yo te adoro Con el corazón me canto Y por siempre te alabaré Yo te alabo, yo te adoro Con el corazón me canto Y por siempre te alabaré Porque yo te quiero, yo te amo a ti Mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti Papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti Mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti Papito Dios La sangre de Cristo Quiere poder La sangre de Cristo Quiere poder La sangre de Cristo Tiene el poder Tiene el poder Tiene el poder Sobre tu vida Sobre mi vida Sobre todo Villa Mercedes Él tiene el poder y el control Gozante y anéglate Gozante y anéglate Levanten su mano A ver solamente usted Solamente usted Y que más puedo ofrecerte Solamente mi corazón Y que más puedo Solamente mi corazón Que más puedo ofrecerte Solamente mi corazón Que más puedo ofrecerte Solamente mi corazón Solamente mi corazón Te puedo ofrecerte Solamente mi corazón Te puedo ofrecerte Dios Señor Señor Mi vida 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 Solo es tuyo Señor Ahora le va a decir al hermano que Dios lo ama Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama Y hermano, un grito de julio Moriéndose con poder y su pueblo se goza ya Recibiendo su juicio de Jesús Cristo está aquí, moriéndose con poder Y su pueblo se goza ya, recibiendo su juicio Lléname, lléname de poder, Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname de poder Y Espíritu Santo lléname Lléname, lléname de poder, Espíritu Santo lléname Lléname, lléname de poder, Espíritu Santo lléname La zarza ardiente es de Jesucristo La salsa ardiente es de Jesucristo, es de Jesucristo, es de Jesucristo Porque la condenación salsa ardiente va predicando el Evangelio Por plazas, mercados, calles y avenidas Glorificando el nombre de Cristo Jesús Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó En el libro de la vida, mi nombre escrito ya está Hay alegría en mi corazón, porque Jesús ya me salvó Y en el libro de la vida, mi nombre escrito ya está Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé Una corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará Cuando me llame por mi nombre, yo feliz responderé Con una corona de la vida, mi Señor Jesús me premiará Todos juntos conmigo, mis hermanos La salsa, la salsa es de Jesucristo La salsa, la salsa es de Jesucristo, es de Jesucristo, es de Jesucristo ¡Eso! 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 ¡Que se escuche tu alabanza mi hermano! Con alegría yo cantaré Con alegría yo cantaré Como el Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como el Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Bautízame, lléname mi Señor Con tu Espíritu avívame Bautízame, lléname mi Señor Con tu Espíritu avívame Como el Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré El Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón Renovando todo mi ser Como el Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como el Cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Grito de julio La zarza, la zarza Esa que es su Cristo La zarza, la zarza Esa que es su Cristo Y eso Dios se bendiga querido vecino, vecina Cristo te ama Vuelve a los brazos de Cristo Jesús Arriba las manos Dando palmas al Señor Fuerte Fuerte Le va las manos Dando palmas Dando palmas al Señor Saltando Saltando y danzando Te alabaré, Señor Jesús Saltando y danzando Te alabaré, Señor Jesús Saltando y danzando Y alabaré Señor Jesús Y arriba las manos Dile Dando palmas al Señor Arriba las manos Dando palmas al Señor Saltando Y saltando Y danzando Y alabaré Señor Jesús Saltando y danzando Y alabaré Señor Jesús Saltando Y alabaré Señor Jesús Saltando y danzando Y alabaré Señor Jesús Le voy a decir algo, le voy a decir algo